A ver... ¿Qué es esto? Life is Strange Remastered ¡Ojito! He visto el thumbnail y no he visto que han cambiado absolutamente nada Luego vamos a leer los comentarios de este vídeo Pero quiero ver que han cambiado exactamente Supuestamente van a sacar otro Life is Strange Que curiosamente parece ser que los creadores no aprendieron nada de la secuela anterior Que supuestamente fue un fracaso, a mi no me gustó para nada La historia me parece aburrida completamente Y bastante genérica en general Pero el primer Life is Strange para mi es especial Es uno de mis putos juegos favoritos Por el concepto que trata, que son los viajes en el tiempo Además de que los personajes son super entrañables Y te puedes identificar con muchos de ellos Y los plot twists de la saga son increíbles Del capítulo 1 al 5 creo, me encantaron todos Y me tuvieron que cagarlo con la secuela Ojo, pero la OVA si estaba interesante Remaster Remake es un cambio completo en el juego Remaster es como mejora del anterior Pero el anterior no estaba tan mal Vamos a ver Necesito un side by side porque no veo la diferencia ahora mismo Wow, regresa Remasterizado Supongo que esta es la versión buena A ver, espérate Esta es la versión antigua Que le han cambiado Como que le han Cambiado un poco el pelo Para que no se vea tan cuadriculado Se ve un poco mejor en cuanto a bordes se refiere Los colores son más naturales en cuanto al rostro Yo lo decía antes Cuando vi Life's Strange 1 Estaba muy pálido todo Al menos aquí tiene más contraste Más brillo Y los ojos parecen Yo que sé Más profundos en todo caso A ver Aquí no hay mucha diferencia Sinceramente Ahí he cambiado algo Aquí sí Aquí se ha cambiado algo Y de hecho me mola esta escena más Espérate, no La verdad es que prefiero la antigua Vamos, vamos a dancer O tomar mi foto con tu nueva cámara Esa es Rachel Amber Después de que mi papá murió y tú te moviste Me sentí abandona Oh, bien Estás aquí ¿Eso de la versión Remastered? Estas escenas de acá Yo lo veo igual, eh Lo veo completamente igual a la original Rachel salvó mi vida Ella era mi ángel Si algo sucedió a ella Tenemos que encontrarla Max No veo nada Max, ¿qué происходит? No, no Wow, descubrí que podía revertir el tiempo. ¿Qué diablos es esto? ¡Max, ayuda! La puta agua, tío. El agua, tío. Ahí se ve mucho mejor. Entonces me pensé que tenía una opción y el poder de cambiar todo. Arcanji Bay está en la edad del desastre. El tiempo para cambiar el tiempo. Lo que sea, siempre tendré tu vuelta. Siempre. A ver, frame por frame se ve mejor. Pero en motion, cuando se mueven los personajes se ve completamente igual al juego anterior. El único cambio que le veo son las tonalidades, pero poco más. Aquí hay demasiado brillo, en primer lugar. En la escena de la piscina hay demasiado brillo. Ojo. What the fuck. Pero es que estas escenas de acá yo las veo completamente igual. Aquí sí. Aquí hay diferencia. Espérate. Mirad el rostro de Klo. Se ve muchísimo mejor aquí. Aquí se ve mucho mejor. Eso no hay que negarlo. Pero es que el resto se ve igual, tío. Es como si hubieran cambiado trozos del juego. Si solo hubieran mejorado trozos del juego. No el juego incompleto. Han mejorado trozos del juego y ya está. Hay que cambiar todo. ¿O puedes cambiar? Porque todas esas escenas las veo igual. Voy a leer los comentarios a ver qué opina la gente. ¿Un juego ha necesitado menos un remaster? Opino lo mismo. Según la mago se ve idéntico. A ver, no es un remake. Lo único que necesitaban cambiar era la bizarra de animación de los ojos del original. Ok. Eso es verdad. Los ojos en el juego original se veían un poco extraños. Eso no lo voy a negar. Es como un reshade. Espero que mejor resolución. Pero necesita más trabajo. A ver. El problema es cuánto te van a cobrar por esto. Porque literalmente puedes ir al juego original y sentir la misma experiencia. Tampoco es que hayan cambiado tanto. Lo veo innecesario. Está bonito a trozos. Eso no es bueno. Además de que es innecesario. A ver. Vamos con Life is Strange. True Colors. Ojito. ¿Qué espero de este juego? Que no es una basura como el anterior. Es lo único que espero. Hola. Soy Maya. También conocida como MXM Tune. Soy musica. Y la voz cantante de Alex Chen. En las próximas. Life is Strange True Colors. Una pequeña ciudad. Supernatural. misterio. Alex. Podrían haber puesto una ciudad en lugar de otro pueblo. Tío. Es que en todo Life is Strange. Todo es en un pueblo. Tío. ¿Por qué? Ponme una zona más interesante. Tío. Tío. No quiero estar en pueblos. Alex Chen debe descubrir la verdad. Ojo. Se llama Alex Chen. Un poquito. Alex Chen. Moni Chen. Ah. Encima. Tengo que buscar la razón de la muerte de nuestro hermano. Moni Chen. En la ciudad de Haven Springs. Hoy tenemos un primer look a Alex's uníquo poder en acción. Aquí está el director de game de la película Zach Garris. Por más. Ojo. Pero esto no es un trailer. Esto es un... ¿Cómo se llama? Una... Exposición. Alex's psychic power represents integral to the story of Life is Strange True Colors. It impacts every relationship she builds and every decision she makes. Never thought I'd have a freaky and bad friend. Wow. Alex has been unable to shut out the strong feelings of others. The fear. Sadness. The anger of those around her. Leading her to believe that her power is a curse. In the wake of Gabe's death. Alex realizes the only way she can find the truth is to embrace her power. Toma. I can't believe this is happening. And the only way to understand is to feel what he's feeling. I'm the only one who feels that in almost every dialogue of Life is Strange is super cursi. To gain an insight into emotions of people's people. The game was too young. Just... Too young. These valuable insights deepen Alex's relationships with the folk of Haven Springs. As well as sparking new dialogue options and events. As here, from a scene very early on in the game. You're gonna lose her. You're gonna lose her and it's all your fault. A ver, pero es que... Parece ser que no solo puede leer emociones, sino también leer pensamientos sueldos. Eso es interesante. El problema es que de momento nadie, nadie está ocultando sus emociones. Yo, yo soy capaz de ver qué siente una persona. Yo que se ve alguien llorando y digo, wow, está triste. Creo que está triste. Llámame Crazy. Pero creo que esa persona está triste. O sea, alguien está molesto. Yo que sé. Se nota. No necesito poderes para ver eso. Sería interesante, por ejemplo, que los personajes ocultaran sus emociones. Pero parece ser que nadie en este juego lo va a hacer. Porque nadie está ocultando sus emociones. Wow, creo que está molesto. Este pavo creo que está molesto. Ahora mismo, antes estaba como preocupado. Creo que ahora está molesto. No sé. Va a empezar a gritar. Llámame Crazy. Tengo poderes. Tengo poderes. Poder hablar con Riley. Ella es la mejor cosa que me ha sucedido. Por favor, me ayuda. ¿Pero todos saben que tienes poderes o qué? Eso no lo entiendo. Parece ser que todo el mundo sabe que tienes poderes. O ahí todos tienen poderes de algún tipo. No sé. Por favor, me encanta. Te preocupes con el amor. No. 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 El flair que transforma el mundo alrededor de Alex en una reflexión de esa persona. Ojo, eso está interesante. Puedes conectarte con la emoción de otras personas y ver el mundo en una forma distorsional dependiendo de la emoción que siente esa persona. Ojito, eso está interesante. El estado alterado emocionalmente encargado, Alex puede experimentar fragmentos de pensamientos y memorias para llegar a la raíz de su problema. Pero no cada crisis emocional puede ser fácilmente tratada. Algunos tienen una cantidad peligrosa, incluso una cantidad peligrosa de poder. Él está muerto. Quiero que me hubiera. No decisión es fácil, y las consecuencias se sienten en el juego. Esta angustia podría matar a ella. ¿Qué si... ...puedo simplemente... ...la retirar? Usando las poderes de Alex es la única manera que puedes descubrir la verdad detrás de su muerte de su hermano. ¿Qué haría eso a ella? ¿Qué haría eso a mí? Y, incluso si puedo... ¿Puedo? ¿Se puede absorber emociones? ¿Eso es lo que me estás dando atender? ¿Qué haría eso a mí? ¿Qué haría eso a mí? ¿Qué haría eso a mí? De rojo. A ver... Tengo... ...sentimientos encontrados con esto. Primero que todo, lo de los poderes es interesante. Lo que puede leer emociones, que puede meterse en el mundo dependiendo de la emoción. Lo que puede absorber emociones y leer pensamientos es tan interesante. El problema es que no es ¿Cómo decirlo? La cosa de Life is Strange 1 Es que a pesar de que podías bajar en el tiempo Tus acciones tienen consecuencias Y además de que podías bajar en el tiempo Por muy corto tiempo Aunque eso después cambia Pero tus acciones tienen consecuencias A pesar de que tú al principio crees que no las tienes Porque tú dices, voy a cambiar eso para bien Va a salir todo bien ahora, ¿no? No Pero aquí, ¿cuál es la consecuencia De usar tus poderes exactamente? Que te quedes atrapado en uno de esos mundos de ira o miedo No lo sé Y el motivo Lo interesante del primero era Lo de la tormenta, no lo de la muerte De la novia de Chloe O sea, era interesante Yo qué sé, para el personaje En todo caso, o sea, para construir Emociones acerca del personaje de Chloe Pero lo importante era la puta tormenta Y no sabías ni qué lo causaba Sabías que lo causaba algo, pero no sabías El qué Hasta que te das cuenta de que era una acción Que tú hiciste Y tenías que elegir ahí Ese era el plot twist Pero aquí ¿Cuál es el plot twist? Que la hermana se suicidó y no hay misterio, ¿o qué? O que alguno de estos lo mató Esto es Chloe, de repente Es que no No le veo el misterio El suficiente misterio Como para interesarme Algunos de estos personajes Sinceramente No sé Habrá que jugarlo para Para saber exactamente Si me gusta o no Es que tengo sentimientos encontrados Es que no sé A ver No es una copia del primero Eso es bueno Pero es mejor Habrá que verlo De momento eso es todo lo que tengo que decir A ver qué dicen los comentarios Habla sobre tus sentimientos En el juego Suena como Más lectura de mentes Que empatía O sea, eso Lo digo yo también El verdadero crimen Es que me van a cobrar 150 pavos Por el juego En mi región Toma Bien Eso sí Las visuales han improvisado Eso es verdad Aquí nadie puede negar eso ¿Por qué hacen parecer este juego tan Como decirlo Aburrido? Eso es verdad Podrían haber hecho un mejor trailer Esto es una exposición Literalmente Te están exponiendo De lo que va a tratar el juego No hay misterio Absoluto En lo que está pasando Un trailer Supuestamente Tiene que enseñarte Escenas interesantes Para captar tu atención Pero aquí te están exponiendo Lo que va a pasar O sea No me genera interés Eso es lo que pasa Eso es verdad Eso es lo que pasa a mí Con este trailer Trailer No me genera interés No es emocionante En ningún aspecto Wow Yo qué sé El pavo me está narrando Lo que está pasando Súper interesante Esto va a salir antes Que el remaster Eso es raro ¿Verdad? Raro Por dar empatía Lo siento Pero es el poder Más aburrido Que podría A ver Depende de cómo lo usen De momento Está interesante Lo de Lo de poder ver ¿Cómo decirlo? Lo de poder ver La habitación Dependiendo de la emoción De la persona A la que conectes Eso está interesante Pero poco más Pero es un poder Muy débil Eso es verdad Es que no sé Podría no haber parado Antes de Before the Storm Es innecesario Es innecesario Este juego Pero No parece Tan malo Como el anterior Eso es Lo máximo Que puedo decir I don't know Man Sims can Asas Pero bueno Lo vamos a ir dejando Por aquí Ha estado Interesante Entre comillas I don't know Eso sí Quiero jugar Life is Strange 1 Algún día En este canal Algún día Quiero hacerlo Porque no me acuerdo Casi nada del juego Me acuerdo que me gustó mucho A lo mejor me arrepiento Yo que sé Pero de momento Mi prioridad Es jugar el 1 No este Eso es todo lo que tengo que decir Adiós ¿Qué es lo que tengo que decir